¡Oh, no! ¡Un incendio! ¡Necesito pedir ayuda! ¡Ahhh! ¡9-1-1! ¡Hola, Departamento de Bomberos! ¿En qué puedo ayudarle? ¡Hola! ¡Hay un incendio! ¡Ahhh! ¿Hay un incendio? ¡Voy ya mismo! ¡Vamos, Camión de Bomberos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que salvar a alguien! ¡Ah! ¡Hay un incendio! ¡Vamos, Camión de Bomberos! ¡Vamos! ¿Dónde estará ese incendio? ¡Veo el humo! ¡Humo! ¡Vamos, Camión de Bomberos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Veo el fuego! ¡Ok, detente aquí, Camión de Bomberos! ¡Veo el fuego! ¡Sí! ¡El fuego está aquí! ¡Estoy aquí para detener el fuego! ¡Estoy aquí para detener el fuego! ¡Bien! 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 ¡Ahora sí! ¡Ya está! Lo coloco así Y ya está Muchas gracias, bombero Salvaste mi casa de juegos Eres un héroe Estoy muy orgulloso de ti por pedir ayuda Eso es lo que debes hacer cuando hay un incendio Buen trabajo, buen trabajo, chicos Esta fue la lección de hoy Cómo apagar el fuego y qué hacer cuando veas un incendio Solo diré Heidi, hiciste un buen trabajo llamando a los bomberos Y Zidane, hiciste un gran trabajo como bombero Bien hecho, chicos Mañana tendremos otra clase Nos vemos mañana Gracias, profesor Heidi, ¿quieres ir a comer pastel? Sí, claro Muy bien, vamos Ok, tomamos pastel Sí ¡Guau! Pastel de hamburguesa Sí Vamos a probarlo Debe estar delicioso Sí De hecho, sabe a hamburguesa Sí Heidi, lo hiciste muy bien en la clase de bomberos hoy Gracias Fue muy divertido Aprendimos mucho Y tú también lo hiciste muy bien Gracias, Heidi Fue divertido saber cómo apagar el fuego Sí, lo fue Adiós, chicos Espero hayan disfrutado este video No se olviden de dar un pulgar arriba Compartir y suscribirse Adiós ¡Helado! ¡Helado! ¡Lleva tu helado! ¡Helado! 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 Ven y lleva tu helado ¡Helado! ¡Helado! ¡Hola! ¿Puedo llevar un poco de helado, por favor? Seguro ¿Cuál quieres? ¿Me puedes dar dos, por favor? De lima y arándanos Claro Puedes tener dos Aquí está el de lima Y aquí el de arándanos ¡Ah! ¡Espera! ¿Qué haces? ¡Ey! ¡Vuelve aquí! Tengo una idea ¡Vamos! ¡Vamos a atraparlo! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve! ¡Ey! ¡Ven aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Ey! ¡Vuelve aquí! ¡Levántate! ¡Sígueme! ¡Mejor corre! ¡Oh, sí! ¡Salta! ¡Siéntate! ¡Toca tu cabeza! Muy bien Tengo una idea ¡Sígueme! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Brinca! 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 ¡Como conejito! ¡Brinca! ¡Como conejito! ¡Brinca! 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 ¡Wow! ¡Esto es poderoso! ¡Nunca robes nada! ¡O irás a la cárcel! ¡Robar es malo! ¡Abre la reja! ¡Y ahora enciérrate! ¡Ahora te quedarás ahí! ¡Y no robarás nunca más! ¡Sí! ¡Porque es malo! ¡Muchas gracias por salvar mis helados! ¡De nada! ¡Gracias a este guantelete del infinito! ¡Es poderoso! ¡Adiós, chicos! ¡Espero que hayan disfrutado este video! ¡No se olviden de dar un pulgar arriba! ¡Compartir y suscribirse! ¡Adiós! ¡Estoy tan feliz por ir a la fiesta de mis amigos! ¡Estoy tan feliz, feliz, feliz! ¡Oh, no! ¿Qué le pasó a mi auto? ¡Mi hermoso vestido se va a ensuciar! ¡Ya sé! ¡Puedo pedirle ayuda a Dan! ¡Dan! 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 ¡Sí, señorita! ¿Qué puedo ayudarle? ¡Lo siento por molestarlo! ¡Pero mi auto está sucio! ¡Y necesito ir a la fiesta de mis amigos! ¡Ya mismo! ¿Podrías ayudarme? ¡No te preocupes, Heidi! ¡Te ayudaré! ¡Es lo que los hermanos hacen! ¡Vamos a trabajar! ¡Gracias, gracias, gracias, Dan! ¡Eres el mejor! ¡De nada! ¡Sí! ¡Se ve mejor! ¡Casi listo! ¡Hora de ponerle jabón! ¡Sí, jabón! ¡Sí, hace espuma! ¡Ok! ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Sí! ¡Brillante! ¡Ok! ¡Listo! ¡icano! ¡Sí! ¡No! ¡Gracias! ¡Y ahora vamos a secarlo! ¡Otra vez! ¡Wow! ¡Oh sí! ¡Buen trabajo! ¡De nada! ¡Cuando quieras! ¡Y listo! ¡Todo tuyo, Heidi! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta! ¡Lo amo! ¡Te daré un pequeño obsequio! ¡Lo traeré del cielo! ¡Bibidi-babidi-boo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es genial! ¡Lo sé, ¿cierto? ¡Es increíble! ¡Wow! ¡Está súper, Heidi! ¡Gracias, gracias! ¡De nada! ¡Lo comeré adentro! ¡No puedes comerlo! ¡Es un flotador! ¡No me importa! ¡Adiós, chicos! ¡Espero hayan disfrutado el video! ¡No olviden darle un pulgar arriba! ¡Compartir y suscribirse! ¡Adiós! ¡Vamos a la fiesta con la pizza! ¡Sí! 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 ¡Gracias por ver!